Aquí andamos grabando Corrito Ineito Bajo la cámara de mi compa L Adelante de mi compa Gardo Núñez El correo de mi compa Poyito Lleva pa' toda la plebada Porque lo apoyen con pomarle Vámonos recio Y pura finiquera Ya se la saben Never change, pariente Yes, sir Y no hay detalle, compa Gardo Afirma Desde muy morro chameando Con los pollos empezamos Y ahora con las azoletas coronamos La pared se lo me cuela Y mi madre tan querida Corre, sobe, acondea, me mecuela Siempre me ven trabajando La pobreza se ha olvidado Y muy atrás la dejamos Por los carritos que suelen Los que me verán pasar La gloco 5.7 la portamos Besan jodas en mi brazo En el pecho, en diamante Va brillando de mucho voz A mí me verán portar A solitos se generan Y no pienso pa' gastarnos Hoy y tú a mí me apodan Finiquera radicamos Y aquí seguiré bateando Ahí nomás viejo Lo mejor de la finiquera Con pegardo Así es copa Marley Yes Ahí la copa muriendo Chihuahua tengo sangre Y eso traigo por mi padre Bendiciones que el destino supo darme De Sinaloa Allí en el flete Y la vendemos a los clientes La jugada bien se atiende En el caliente A mi esta de no me agrada Siempre sale en doble cara Yo solo la puedo No ocupo de raza Con Paché B está guardado Luego estará cabateando En el macerati Patafondo Roleteando Siempre le he puesto empeño Por lograr lo que yo tengo Nada te cae del cielo Y yo lo tengo No me gusta hablar de mal Mis acciones se hacen notar Pero saben que de nadie me dejo Me sacudas en mis brazos Con el pecho en diamante Va brillando de mucho voz A mí me verán cortar A solito se genera Y no pienso pa' gastarlo Poyitame a podar Finiquera radicamos Y aquí seguiré bateando Ahí nomás Una finiquera plebada Saludazo puede correr Mi compo Poyeto Saludazo compadale Compa Marley al millón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!